El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. He solicitado a mi hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. La devoción al santo rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Amén. Oh rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles. Torre de salvación contra los asaltos del infierno. Puerto seguro en el común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga. Amén. Bendecida tarde queridos hermanos. Queridos hermanos de Radio Natividad han escuchado parte de esas gracias que nuestra mamita María del rosario nos da a cada uno cada vez que rezamos el santo rosario. Esa gran devoción al rosario nos lo ha dejado nuestra madre, nuestra mamita María. Y hoy finalizamos esta gran novena a nuestra señora del rosario sabiendo que todo este mes será de gran devoción a esa arma que nos ha dejado nuestra reina del cielo. Ella en esa gran devoción a nuestra señora del rosario. Por eso iniciamos con mucha fe y con mucho amor. Ya mañana es la solemnidad y dentro de unos instantes estaremos en esa gran hora santa. Hoy en este primer viernes. Iniciemos con mucha fe y con mucho amor. Finalizando de la mano de mamita María. Es esta gran novena. Estos son nueve días de gozo y de bendición. Y seguiremos. Seguiremos de su mano. Seguiremos allí abrazados a ella sabiendo que ella nos protege de todo mal y peligro. Y felizmente nos lleva al corazón de su hijo amado. Ave María purísima sin pecado original concebida. Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Líbranos señor dios nuestro. En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo. Amén. Oh madre santísima virgen del rosario. Vos que introdujiste en la iglesia. Por medio de vuestro privilegiado hijo santo domingo de guzmán. La poderosa oración del santo rosario. Haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada ave María. Sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros pecadores. Amén. Y durante estos nueve días le hemos pedido a nuestra reina del cielo que siga intercediendo por nuestra salud. Por la salud de todos los enfermos. Por aquellos que están angustiados y deprimidos. Pedimos a mamita María por todas las almas del purgatorio para que las saque de allí y las lleve a esa morada que él les tiene predestinada. Especialmente hoy pedimos por las almas de mi familia y también por el alma de nuestra querida hermana Mireia Pirela quien partió hace dos años allí a la presencia del Señor. Señor concédeles, Señor concédeles a ellos la luz eterna. Amén. Día noveno. Ahora y en la hora de nuestra muerte estamos siempre expuestos a perder la gracia de Dios. Haced que no me separe de Dios y de vos. Madre Santísima, en el último momento de la vida que habrá de ser decisivo en mi eterna suerte. Oh Madre de piedad, concededme el consuelo de morir bajo vuestra protección y en el amor de mi Señor Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piaduso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen del Rosario, amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado, para ser madre de Jesús y madre nuestra. Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina, y el verbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con Él, los misterios todos de su vida, y te convertiste en Nuestra Señora del Evangelio, de la redención y de la gracia. Junto a la cruz bebiste con tu Hijo Dios el cáliz amargo del dolor, y unida a Él, mereciste para todos los redimidos la vida eterna. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés nuevamente sobre ti, y te consagró, Madre de la Iglesia, coronada ahora en el cielo como reina, y como Madre de todo lo creado. Tu corazón continúa aquí en la tierra, en Él confiamos. Madre del Rosario, acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, por los enfermos y por los sanos, por los que viven angustiados y deprimidos, o sufren sin esperanzas. También por los hogares que se elevan y por los hogares que amenazan ruinas. Santifica y fortalece al Papa, el dulce Cristo en la tierra, a los obispos y sacerdotes, a todos los llamados a seguir más cerca de Jesucristo. Enciende en sus corazones un fuego que jamás se extinga. Madre del Rosario, únenos a ti en la tierra, y llévanos contigo al cielo, así sea. Y nos consagramos a nuestra Señora diciendo, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por todos nosotros, que recurrimos a ti. Bendiciones para todos, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todos, bajo la bendición del Espíritu Santo.